Una aventura más para ti. Hijo de Antonio Enayne Elú, un inmigrante libanés. Capulina nació el 6 de enero de 1926 en Chignahuapan, Puebla. Conocido como el rey del humorismo blanco debido a que nunca utilizó palabras obscenas o situaciones de contenido para adultos en sus bromas. Cuando Capulina tenía 6 años, él y su familia se mudaron a la Ciudad de México. En 1944, Gaspar Enayne Capulina inició su carrera de actor. Durante su adolescencia, fue cantante y formó parte del trío Los Trincas. En 1952, conoció a Marco Antonio Campos Contreras, Viruta, a quien le propuso formar un dueto cómico. Pero Viruta no aceptó debido a que había tenido un conflicto con su compañero José Domínguez Flores Chamula. Pero fue tanta la insistencia de Capulina que Viruta terminó por aceptar trabajar con él. La pareja empezó con Capulina y Don Viruta en la radio. El sobrenombre de Capulina lo tomó de un chiste rojo que hace referencia a una perrita que movía graciosamente la cola. Capulina se hizo famoso en toda Latinoamérica junto con su socio profesional, Viruta. En 1953, comenzaron a filmar películas juntos. Realizaron 26 filmes. Muchos rumores se generaron cuando estos dos actores dejaron de trabajar juntos. Algunos dicen que Viruta se sintió menospreciado, pero Capulina atribuyó la separación a una discusión entre ellos, causada por la falta de contratos en el cine durante la época final de su relación artística. Capulina admitió que ambos tuvieron diferencias irreconciliables y la relación fue muy difícil en sus últimas seis películas juntos. Entonces le dieron cara de ratero a este. No diga tonterías, amigo. Estamos buscando a unas muchachas. Muy bonito. Buscando muchachas en lugar de cumplir con su deber. Son unas muchachas que escaparon de un colegio. No me digas. Sí, tenemos que revisar el camión. O sí, comprendo. No, hombre, ¿y con qué derechos? Las películas que Capulina protagonizó como solista estuvieron claramente dirigidas para el público infantil. Capulina realizó un total de 84 películas, 52 de ellas después de haberse separado de su socio Viruta. También grabó 12 álbumes musicales. Una de sus famosas películas fue El Santo contra Capulina en 1968, donde coprotagonizó, junto con la leyenda de la lucha libre, El Santo. Capulina también fue torero, actor de teatro y comediante de escenario. Además fue el iniciador del circo encabezado por un artista de renombre, viajando a través de Latinoamérica con el circo de Capulina. Lo último que realizó en televisión fue en 1999 con la telenovela En el diario de Daniela. La última vez que visitó Puebla fue para develar la estatua que crearon en Chignahuapan para rendirle homenaje en su tierra natal. Yo doy gracias, gracias, antes que nada de haber nacido en Chignahuapan, Puebla. Y en una ocasión me hicieron el favor de invitarme, digo, fueron a la casa de ustedes, yo estoy viviendo en Cuernavaca, y estaba yo en ese momento, estaba yo con un trombo que me salió en un pie, en una pierna, cosa que mis hijos ahorita vieron cómo me están ayudando a subir y todo, porque realmente digo, estoy medicinándome. Tengo que tratándose de Chignahuapan, que usen mi nombre como quieran. Pues yo pensé nada más que le iban a poner Capulina, pero nunca pensé que iba a haber hasta una estatua y una cosa muy grande. Cosa que le agradezco mucho, de verdad, de verdad, Omar, te agradezco muchísimo. 60 años de casados, y para que se les quite, ella también es de Chignahuapan. Porque yo no quiero que cuando él fallezca, le hagan homenajes. O le hacen homenajes en vida, o si él muere primero que yo, no voy a permitir ningún homenaje. Porque los homenajes deben de ser en vida. Y aquí, bendito sea Dios, logramos eso. Mis películas, viajando por todo el mundo, por Japón, por Argentina, por España, 84 películas, y dije, ¿por qué, por qué, por qué me dan esto? Y hasta que me di cuenta que realmente los aplausos del público me hicieron reaccionar, que fue, pues, en agradecimiento de que me permitieron, pues, digo, el cariño bonito de verme, de trabajar, y que aquí estoy. Gracias.